Hola queridos niños, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Miren, en este nuevo día vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesús por todas las cosas bellas que nos da. Para empezar vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Vamos a prender nuestro sirio en nuestra casita para que esta es la luz de Cristo, la que nos ilumina para poder hacer nuestra oración como hoy quiere que la hagamos. Bien niños, ahora cuidamos la intercesión del Espíritu Santo para poder iniciar nuestro nuevo tema. Espíritu divino y de amor, ilumina mi entendimiento, mi corazón, mi mente. Dame fortaleza para aprender de ti. Divino Espíritu, ilumíname. También vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima para que nos guíe. Ella es la mayor catequista de nuestras familias. Pero antes que nada vamos a pedirle al Padre que nos ilumine con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a pedirle a mamita María que nos ilumine y nos proteja con su manto divino. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu divino de amor, ilumílanos y guíanos por el camino del bien. Comenzamos con el tema, chicos. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. En día de hoy vuelvo a hablarles otra vez un poco más de la experiencia humana. Bueno, hay personas que nos marcan mucho en nuestras vidas y ellas hacen un antes y un después. Ustedes todavía están muy chiquitos o quién sabe, sinceramente, ya hay jóvenes de su edad que ya tienen novias por montones. Yo a su edad pues sinceramente no, pero ustedes puede que sí. Entonces, alguna novia que hayan tenido, algún novio, hablando de las mujeres, pues hay a veces que marcaron la vida de ustedes, o incluso de sus papás también. Cuando ellos se conocieron, fue algo hermoso, fue algo divino. En este tema va a ser algo muy parecido. Vamos a ver cómo Cristo es el antes y el después de una historia inmensa. ¿Quieres saber por qué? Quédate en este tema. Iniciamos. Hola chicos, muy buenos días. Para Gloria de Dios, hoy iniciamos un nuevo tema. Unidad 4, tema 2. Jesús inaugura una nueva historia. El plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Esto lo vamos a encontrar en Marcos, en el capítulo 1, versículo 15. En el encuentro anterior aprendimos que Juan el Bautista tenía la misión de preparar el camino de Jesús. ¿Lo recuerdan chicos? Sí. Él anunciaba que el reino ya estaba por llegar y quienes quisieran recibirlo debían cambiar de vida, rectificando sus caminos. Entonces, se apareció Jesús mientras Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. ¿Y qué creen chicos? Que Jesús le pide a Juan el Bautista que lo bautice. Ciertamente Jesús no necesitaba ser bautizado. Pero él hizo un acto de humildad con Juan el Bautista. Y le dice, Señor, pero como yo soy indigno. Y le dice, no, bautízame. Fíjense qué hermoso. Jesús aquí nos está dando una prueba de humildad. Como podemos imaginar, él no necesitaba, les vuelvo a repetir, ser bautizado. Pero él hizo ese gesto con Juan el Bautista. Esto lo vamos a encontrar en Mateo, en el capítulo 3, versículo 13, 15. Con este gesto Jesús nos mostraba que venía a hacerse como uno de nosotros. Él iba adelante de nosotros. Él siempre ha estado guiándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Y nosotros debemos de rectificar nuestros caminos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, a donde quiera que vayamos, chicos. Acuérdense que Jesús ya nos hizo esa pregunta. Y nosotros le dijimos, sí, quiero ser tu discípulo. Acuérdense que ya nos los preguntó. El profeta Isaías anunciaba hace muchos años que el Mesías estaba por llegar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, me ha enviado a dar la buena nueva noticia a los pobres, a liberarlos, sanar los corazones destrozados, a proclamar la libertad a los cautivos y liberar las opresiones. Me ha dado autoridad para proclamar la buena nueva del Señor. Y así lo hizo Jesús. A partir de ese momento comenzaría a realizar signos y señales que manifestaba, que lo manifestaba, perdón, como el Mesías anunciado por los profetas. Aquel a quien Juan había anunciado ya estaba entre nosotros. Jesús se los confirmaba con estas palabras. Fíjense, aquí ya Jesús empezaba a hacer milagros. Sanaba a los leprosos, a los ciegos les devolvía la vista, a los cojos podían caminar. Fíjense qué maravilla, chicos. Jesús empezó a hacer muchos milagros. Vayan y cuenten a Juan lo que aquí acaba de, acaba de, acaban de ver y oír. Como les repito, sanó a todos y empezó a hacer milagros y decía que anuncien la buena nueva. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo de Lucas, en el capítulo 7, versículo 22. Con esto Jesús estaba, dejaba claro y estaba iniciando una nueva historia. El tiempo de espera se cumplía y las profecías se estaban cumpliendo. Esto todo ya no los habían anunciado los profetas. Acuérdense que los profetas son personas que llevan las buenas noticias porque Jesús se miraba, nos mira con el corazón. Él dice, este es mi hijo. Él puede transmitir mi hermoso mensaje. Todos acuérdense que somos hijos de él, ¿verdad? De Dios y nuestro hermano Jesús. Él siempre veía los corazones de los profetas que tuvieran un corazón noble, generoso, que fueran personas que se dedicaban a las cosas de Dios. Y así nosotros, chicos. La buena nueva, anunciada por Jesús, necesitaba ser recibida por un corazón transformado y dispuesto a anunciar a Dios y a los seres humanos. Nos cuesta mucho trabajo dejarnos amar. A pesar de esto, Jesús insistía y continuaba manifestando el verdadero rostro de Dios anunciado. Un Dios amoroso, Él nos mostraba un Dios amoroso. A partir de ese, de entonces, el mensaje fue llevado a todos nosotros. Ahora, chicos, Jesús nos necesita a todos nosotros para que también nosotros podamos llevar la buena nueva. Porque hay muchas personas todavía en este tiempo que nos parecemos al pueblo de Israel, que estamos esperando todavía en nuestro corazón, en nuestro ser, que algo nos cambie. Pero ahora Jesús nuevamente te dice a ti y a mí, vayan y lleven la buena nueva. O sea, anuncien que el reino de Dios ya está por llegar. Entonces, chicos, a donde quiera que nosotros vayamos, vamos a anunciar la buena nueva con alegría, con gusto. Porque recuerden que los profetas también les daba miedo. Decían, pero ¿cómo, Señor? Yo no sé hablar, yo no sé cómo voy a transmitir ese mensaje que tú tienes para mí. Pues pidamos al Espíritu Santo, chicos, que nos ayude para que nosotros podamos ayudar a Jesús a llevar la buena nueva a todos. A lo mejor también en casita a sus papás, a sus abuelitos, a sus familiares. Llevemos la buena nueva a donde quiera que vayamos. Digámosle que Dios es un Dios amoroso, que nos ama, que nos quiere tanto. Y por eso también nos pide que enderecemos nuestros caminos. Y ahora con este tema dice que le ayudemos nosotros también a llevar la buena nueva, chicos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Conocer la buena nueva de Jesús nos compromete a darla a conocer. Convencidos de esto, digamos juntos, Jesús inaugura una nueva historia. Él nos muestra el verdadero rostro de Dios y nos enseña a relacionarnos con Él de forma nueva. Con sus palabras y obras trae a nuestra vida una alegría que no termina. La alegría de sabernos muy amados por Dios. Hola mis niños, ¿qué les ha parecido este tema? ¿Ya se dieron cuenta las grandezas que hace nuestro Señor? Si hacemos memoria desde que empezamos en este grupo, desde que fue el inicio, desde septiembre, hemos escuchado todo lo que ha hecho el Señor en nuestra vida, en nuestra familia. Y ahora en este tema nos vamos a dar cuenta lo que el Señor en verdad quiere para nosotros. Jesús es la sal y luz en nuestra vida. Vean qué hermoso. Dios nuestro Señor, Él siempre nos ha querido, que es Dios Padre. Él nos demuestra en cada tema todo ese amor que siente por nosotros. Él es un Dios misericordioso y por eso viene ahora nuestro Señor Jesús a rectificar las palabras de Dios. Jesús, ¿cómo entendemos eso? ¿Por qué luz? ¿Por qué sal? Pues la luz, sabemos que la luz es la que nos ilumina nuestro camino. Es la luz y sal porque es la que da sabor a nuestra vida. A todo lo que nosotros hacemos diariamente tiene que ser iluminado con la luz de Jesús. Y con la sal, y con la sal, ¿para qué? Porque es un condimento. Así como nuestras mamás utilizan la sal para darle sabor a los alimentos, así Dios nuestro Señor quiere que seamos nosotros también sal para nuestros hermanos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Con un testimonio de vida. Siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros a nuestros hermanos, para que ellos vean en nosotros esa luz, esa luz que va a iluminar su tristeza, su amargura, su rencor, su envidia, porque Dios quiere que eso se despoje de nuestra vida. Esa es la buena nueva. Eso es lo que tenemos que entender en nuestro tema del día de hoy. Vean niños, aquí tenemos también una cosa muy hermosísima que tenemos que descubrir. Cuánto nos ama recibiendo la buena noticia. ¿Qué podemos llevar a los demás para glorificar a Dios? Esta semana el compromiso será despertar cada día recordando las siguientes palabras. Jesús nos trae la buena noticia del amor de Dios y puedo comunicarla a muchos más. Cada día harás algo para llevarlo a cabo. ¿Cómo? Ofreciendo palabras de esperanza, consolando a alguien que esté triste, acercándote a quien se encuentre solo, conviviendo con alguien que otros rechazan, compartiendo lo que aprendiste en la catequesis, conviértete en sal y luz para los demás. Tú puedes hacerlo. Buenos días, niños. Pues bien, vamos a continuar con nuestro tema. La actividad del día de hoy y la que van a realizar en la semana es de la página 69 de su libro. Y las indicaciones son las siguientes. Escribe en los círculos las cosas buenas que han pasado en tu vida a partir de que conoces a Jesús. Podrás darte cuenta de la nueva historia que Él inició en tu vida. Pues bien, las buenas cosas como en familia, en mi escuela, pero también las cosas tristes que cambiaron o desaparecieron. También experiencias alegres, pero también mis nuevos amigos, situaciones donde ya no me siento solo. Así, ustedes podrán escribir en cada uno de estos aspectos la actividad que les solicitan. También, chicos, recuerden realizar la catequesis familiar de la página 70 de su libro. Recuerden estar juntos con papás para que también ellos aprendan de su catequesis familiar que van a tomar el día de hoy. Buenos días y nos estamos viendo la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.